4 de la mañana, me voy a hacer una tola de cacahuate porque nos vamos a la tele 4 tazas de agua, una rajita de canela y ahora sí vamos a ver qué vamos a hacer para llevar vamos a llevar un atolito de cacahuate que nos llame a mi mamá del rancho aquí tengo 2 tazas de cacahuate dorado, lo vamos a licuar me acuerdo que en el rancho nosotros lo llevamos en el molino pero pues aquí ya lo vamos a ver lo cuachalote, lo vamos a licuar bien, bien molido y ahora sí cuando vean que el agua ya está hirviendo es cuando le vamos a agregar aquí al menjurje y vieran qué rico sabe ese atolito también lo pueden hacer de leche pero mi mamá si no lo hace así pues con agüita le agregamos azúcar al gusto y ahora sí lo vamos a venir bien a fuego bajita sin coachalotadas para que no se le queme luego va a empezar a espesar, va a empezar a espesar con el puro cacahuate vean, no necesita echarle harina ni nada porque le puede, no le puede echar nada, nada más échale lo que yo le enseñé pero sí lo puede hacer de leche, pero pues este no lleva leche y pues mi mamá nos hacía siempre todas las mañanas este atolito de cacahuate que para que nos calentáramos la pancita y ahora sí listo después de 10 minutos cuando vean que ya empezó a hacer como esa espumita como que se vea que a las orillas ya se hizo esa tecatita quiere decir que ya está haciendo, se va a dar una buena empachada bueno pues Valdez ya me andaba planchando el vestido que teníamos que llevar esta receta y que íbamos a llevarla a prepararla pues allá en el estudio ahora sí va a chillar la cazuela ya sabe que si le gustó el libro está en Amazon después de este pequeño comercial ya estábamos seguiendo yo ya no tengo nervios yo ya me voy como hilo de media no pero ahora sí a mí que ya yo creo que no ande quieren ni que hable ya porque me voy a hacer de corridito aquí que estamos probando la tole que donde sale esa receta que chichita en la bolsa todas esas cosas no pues ahorita yo les digo yo ando suelta yo ya solté el cuerpo yo ahorita era invíteme a donde quiera yo ya no se me traba la lengua ya ven que a veces me van los cabros al monte pero pues ya ven que ya hemos estado que en primer impacto que en telemundo no pues andamos irá con todo andamos tree rocks y pues ya me estoy animando me voy a postular para conductora yo digo que si la arma ¿qué dice el público? déjenme sus comentarios si creen que la armaría no irá los iba a tener risa y risa de oreja a oreja no más pelando el diente eso sí cuando venimos aquí Valde siempre me dice este ponte derechita que sume la panza y que saca las nalgas y que y que quién sabe qué y que no te jorobes y que pela el diente porque eso sí cuando viene uno de estos programas a la tele puro de pelar el diente bueno pues esta fue la mañana aquí ya nos estamos tomando las fotos de la del recuerdo y que que etiqueta y que todo eso bien bonito pues se siente bonito ir a estos todos a estos lugares y pues Valdez se la perdió porque a él no lo dejaron entrar que no más yo que quién sabe qué pero pues este esto fue todo lo que vinimos a hacer aquí en Mañana Latina y pues así que ¿qué tal me ven? yo siento que ando a ir a tree rocks pues no y pues a Valdez yo creo que ya no lo dejaron pasar ¿se acuerdan que la otra vez dejó la silla bien rasguñada? no pues dijeron nos va a salir más caro por eso a lo mejor le dijeron que se quedara afuera y pues ya este fue mi outfit así que si les gustó este video denle like si solo va a venir a querer que si no no, yo me traje el de los ojitos y por si me van a hacer ojo porque era yo andaba hasta chapeada me veo pues bueno ya pues ya de aquí nos vamos a ir a las vidas gracias gracias gracias